Nos vamos a la provincia de Entre Ríos, Victoria está festejando su Bicentenario. Allí se encuentra la Presidenta Cristina Fernández. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. En serio, en un día tan especial. Señor Intendente, señor Gobernador, señoras y señores abanderados de los colegios de Victoria, la verdad que cuando recién veía cómo se emocionaba el Intendente, me imagino que algo parecido me va a pasar a mí este 25 de mayo, porque no sé si usted, Intendente, no se da cuenta, pero la verdad que usted y yo somos dos privilegiados. Usted porque preside los 200 años de su ciudad y a mí porque me va a tocar presidir los 200 años de los argentinos. y la verdad que cuando uno ve estas cosas es tan grande la emoción dar cuenta dar cuenta de 200 años no es fácil. 200 años en los cuales nos pasaron de todas cosas feas y malas como pasan siempre en la vida, pero que en esta etapa que estamos atravesando en un mundo muy difícil la verdad que me permito sentirme muy orgullosa como Argentina de lo que estamos construyendo entre todos. Un modelo de país que nos es propio, que lo estamos haciendo sobre la base de cosas que nos salieron muy mal durante décadas, de errores, y queremos tener unos 100 años diferentes, los próximos 100 años tienen que ser diferentes, tienen que ser de hombres y mujeres que más allá de sus ubicaciones políticas, partidarias, históricas, nos demos cuenta que es necesario tener objetivos comunes. y tirar todos para el mismo lado y después cada cuatro años la gente decide, pero como decía recién el gobernador, un modelo de producción, un modelo de acumulación, un modelo de protección social, de seguridad social, esta computadora que entregamos simbólicamente una, pero que son para 175 chicos de la escuela técnica, los mismos chicos que me hicieron esa hermosa lámpara con las máquinas que seguramente pudieron comprar a partir de los fondos que desde el Ministerio de Educación de la Nación hemos girado a todas las escuelas técnicas porque hemos puesto de nuevo en marcha en la República Argentina a partir del año 2003 las escuelas técnicas. Parece mentira, ¿no? Parece mentira que una cosa que está enraizada, yo lo escuchaba hablar de los inmigrantes, yo también soy nieta de inmigrantes y los inmigrantes que vinieron con los oficios de la vieja Europa desde panaderos a constructores, albañiles, a torneros, a matriceros y que fueron los que fueron creando en esa Argentina que el primer ciclo fue pastoril y solamente agroexportadora, fueron creando la conciencia industrial, la conciencia de incorporar valor agregado porque claro, el campo alcanzaba cuando éramos 4 o 5 millones nada más, pero para 40 millones necesitamos generar muchos puestos de trabajo que solamente lo puede hacer la industria, la ciencia, la tecnología, el valor agregado. Entonces yo digo que estos 200 años tienen que ser la suma de esos dos siglos, la suma de la Argentina que tiene recursos naturales y dones, dones que nos dio Dios, la tierra, el clima, la posibilidad de producir con una competitividad que no tienen otros países y los otros 100 que vinieron después que fueron los de la industria, los de valor agregado, los de la universidad pública y gratuita para todos como toda nuestra educación también que nos permite tener los recursos humanos tal vez más capacitados de toda la región y lo decimos con mucho orgullo y que nos convierte en algo distintivo porque me parece que estos 200 años tienen que ser de sumar, no de restar ni dividir, sino de sumar y multiplicar. y creo que sumar y multiplicar significa tener también una actitud diferente, una actitud de no boicotearnos nosotros mismos los argentinos y criticarnos siempre, no ser autocomplacientes, pero tener una mirada más indulgente con nosotros mismos. porque hemos hecho muchas cosas bien y miren que en los últimos años nos decían algunos desde adentro y desde casi todos los países desarrollados del mundo que estábamos construyendo un modelo inviable que en realidad el modelo era otro que teníamos que mirar al norte a Europa o Estados Unidos y digo yo menos mal que no les hicimos caso, menos mal que apostamos a la Argentina, menos mal que apostamos a nosotros mismos, a nuestros trabajadores, a nuestras pequeñas y medianas empresas, a nuestros comerciantes, a nuestros productores, menos mal, menos mal que apostamos al trabajo y a la producción y no a la especulación, menos mal que apostamos a la educación y por eso y por eso logramos el presupuesto educativo más importante del que se tenga en memoria en las últimas décadas. Menos mal que apostamos a nuestros jubilados y pensionados a que nuestros viejos tengan un piso de protección social, inclusive aquellos que por distintas razones no habían podido acceder a su beneficio jubilatorio, menos mal que apostamos al trabajo y generamos cuatro millones y medio de puestos de trabajo, convenios colectivos y un mercado interno fuerte que fue el que nos permitió capear el temporal mundial del año pasado y que nos está permitiendo ahora frente a otros países que desafortunadamente tienen varios y serios problemas estar enfrentando un presente absolutamente diferente donde volvemos a recuperar la actividad económica y entonces en este sumar y multiplicar nos obliga a todos a dar reconocimientos yo recién le decía al intendente yo quiero recordar a una persona aquí en esta ciudad y que no se enojen los de mi partido yo quiero recordarlo al Chacho Jarolaski yo lo quiero recordar a ese hombre que no es de mi partido pero que era un hombre con mucha madurez y que siempre tendía a articular a lograr acuerdos mínimos que beneficiaran a los argentinos y yo creo que este es el gran desafío que tenemos en el centenario reconocer las cosas que se han hecho bien seguramente seguramente habrá cosas para criticar yo siempre digo que los únicos que no tienen cosas para criticar son los que nunca hicieron nada los que toda la vida hemos trabajado y nos hemos comprometido siempre siempre cometemos errores cometemos por allí actitudes o gestos que nos gustan pero también le pedimos aquellos que han cometido gestos y actitudes que también han herido que todos nos replanteemos que tenemos que ser diferentes en este tiempo que viene esta nueva argentina porque tenemos una oportunidad histórica esos dones que Dios nos ha dado toda la inversión la ciencia y la tecnología que nos ha permitido darle a nuestra producción una competitividad sin par todos nuestros recursos humanos altamente calificados que por ejemplo nos colocan hoy hace poco inauguraba un centro de exportaciones de software informáticas de una de las firmas mundiales más reconocidas en materia de informática porque dicen que tenemos aquí un recurso humano inigualable y entonces de aquel centenario en que exportábamos materias primas sin valor agregado a este bicentenario en el que estamos exportando informática software que es el más alto valor agregado porque es todo conocimiento humano es toda inteligencia humana hemos dado un salto cualitativo importante aprovechemos estas cosas que hemos construido para seguir construyendo más y mejores cosas para nosotros para nuestros hijos y también para la historia porque en definitiva los que hemos abrazado la carrera política y esa carrera o esa vocación que es la política tan denostada pero que sigue siendo sin lugar a dudas el gran instrumento transformador de las sociedades exige por parte de nosotros un gran compromiso y yo les puedo asegurar que tengo ese gran compromiso no solamente por lo que he pensado y militado desde muy joven no solamente porque siempre me he sentido con grandes responsabilidades aquellos sectores más vulnerables menos favorecidos tal vez porque la vida a mí me dio cosas que ellos todavía no han podido obtener y esto me hace ser agradecida mi abuela que era una inmigrante siempre decía que es de bien nacido ser agradecido y yo soy muy agradecida por todo lo que he recibido de la Argentina educación gratuita y pública que tal vez si hubiera vivido en otro país y hubiera sido hija de trabajadores no hubiera tenido también la posibilidad de presidir los destinos de la patria tal vez la más alta responsabilidad que puede tener un ciudadano y créanme que voy a seguir haciendo honor a esa responsabilidad con mis convicciones con mis ideas que estoy segura absolutamente sirven para construir un país y un modelo de inclusión social económica y cultural como no hemos tenido en muchas décadas yo siempre digo miren miren si será inclusivo este modelo que hasta contempla los intereses de los que no están de acuerdo con él y lo critican todos los días y sin embargo han logrado beneficios económicos como nunca habían logrado en las últimas décadas a veces a veces me pregunto en qué hemos fallado tal vez y no hablo de nosotros hablo de todas las generaciones que han tenido responsabilidades en la dirección de la patria y creo que yo no creo en la maldad por la maldad misma no creo en esa división de buenos y malos si creo en aquellos que han sido subordinados cultural y mentalmente a otros modelos y yo creo que tal vez esto haya influido tan negativamente en nuestros primeros 200 años habernos hecho creer que los argentinos no valemos que no podemos que es todo mejor lo que viene de afuera que es lo de adentro y yo quiero terminar con esa maldición de creernos que lo que viene de afuera es mejor que lo que nosotros somos capaces de construir de crear de imaginar de soñar por eso quiero que estos próximos 100 años que por supuesto obviamente no voy a ver la mayor parte de ellos sea diferente y quiero contribuir quiero contribuir haciendo ver haciendo entender porque muchas veces me ha tocado como testigo de la Argentina ver como muchos sectores sociales actuaban aunque ustedes no lo puedan creer en contra de sus propios intereses económicos apoyando situaciones políticas o institucionales que finalmente terminaron derrumbando a la inmensa mayoría de los argentinos por una sencilla razón porque aquellos proyectos que le sirven solamente a un puñadito terminan destruyendo al conjunto de la sociedad y este es el gran aprendizaje que tenemos que hacer de estos 200 años de historia yo quiero decirles pueblo de victoria de esta hermosa ciudad de victoria que estoy muy feliz de estar hoy aquí intendente no me tuvo que traer el gobernador yo vengo sola porque a mí además no me trae nadie ni me llevan ni me traen ni me llevan ni me traen vengo y voy sola por ahí medio medio machucada medio a los tumbos pero siempre me he valido sola y no soy autosuficiente no 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 sé que sola uno no puede hacer nada pero me refiero al hecho esencial de tener la fortaleza que hay que tener para ejercer la inmensa responsabilidad que uno tiene porque puede estar rodeada de millones pero la que tiene que tomar la decisión es una y la que después tiene que poner la cara también es una por eso y además porque siempre le he puesto a diferencia de otros a diferencia de otros que tal vez escudan en slogans o que ni siquiera les conocemos la cara pero sin embargo digitan pensamientos mensajes e imágenes esta es la otra cosa también que quiero reivindicar para la política que ponemos siempre la cara cada dos años se renuevan nuestros poderes legislativos y cada cuatro años intendentes gobernadores y un presidente van a elecciones y se someten a consideración de su pueblo esto no sucede con otros sectores de la sociedad por eso yo valoro fundamentalmente la democracia y a la política por eso quiero decirles en este hermoso cumpleaños número 200 feliz cumpleaños ciudad de victoria y a seguir trabajando poniendo el hombro estudiando produciendo comerciando trabajando para construir y seguir construyendo una entre ríos una victoria y una argentina diferente victoria y argentina que hermosa conjunción de palabras eso es lo que necesitamos en estos 200 años una gran victoria argentina muchas gracias y feliz cumpleaños con las palabras de la señora presidenta de la nación doctora cristina fernández